En este video tutorial vamos a aprender a crear una video lección con la herramienta Edpuzzle. En primer lugar vamos a necesitar ingresar a la página, para eso ponemos en la barra de direcciones edpuzzle.com. Se nos va a desplegar esta ventana, podemos dar clic en el botón donde dice empezar y vamos a empezar. Lo primero que nos va a preguntar Edpuzzle es si somos estudiantes o si somos docentes. Si somos estudiantes vamos a requerir un código para ingresar a las clases y si somos docentes lo que requerimos es nuestro correo electrónico. Completamos los datos que nos están solicitando. Aceptamos los términos y condiciones de privacidad que tiene la cuenta y le damos crear una nueva cuenta. Nos va a solicitar algunos datos sobre la institución en la que nosotros laboramos o estudiamos. Esto nos sirve para reconocer cuántas otras personas de nuestra misma institución ya están utilizando esta herramienta y con las que podemos intercambiar algunas informaciones. En este caso ya hay 40 docentes de la Universidad de Costa Rica. Vamos a especificar cuál es nuestra área de estudio. Yo voy a poner educación general y vamos a unirnos. Así se ve la página principal de la herramienta. Nos va a proponer algunos videos sobre educación general que están en nuestra escuela ya. Algunos ya los ha creado Protea y otros son de otras docentes. Por esta razón es que la herramienta nos pregunta cuál es nuestro centro docente para poder compartirnos la información que ellos están generando. En este caso los videos que se generan en AdPuzzle son videos públicos. Esas condiciones de privacidad sí se pueden cambiar también. Vamos a ingresar a uno de los videos para que vean rápidamente cómo funciona. En este caso sabemos que este video tiene dos interacciones. Lo podemos ver en el lado derecho de nuestra computadora. En el segundo 33 y en el minuto con 54 suceden dos cosas. Y acá en la línea del tiempo también las podemos ver. Son estos puntitos. Nosotros podemos agregar tantas preguntas o elementos como nosotros queramos en el video. Y le damos producir. El video va a empezar a transmitir. Y al llegar... ...que busca esta integración utilizando la... Se detiene y nos hace la pregunta. Así es como funciona la herramienta. Nosotros como docentes podemos gestionar si los estudiantes tienen la posibilidad de adelantar el video o no. Regresamos a la herramienta. La recomendación que hacemos desde Protea es que siempre mantengamos una carpeta lista con la información que necesitamos para el proyecto que vamos a desarrollar. En primer lugar es importante recordar que se tiene que construir un guión. El guión nos va a permitir reconocer cuáles son los elementos que vamos a necesitar o herramientas durante la creación de nuestro proyecto. Es por esta razón que necesitamos tener una carpeta con todos los elementos a mano. La herramienta de Edpuzzle tiene que confirmar con nuestro correo electrónico que efectivamente nosotros creamos esta cuenta. Por eso es que nos pone acá que chequeemos en nuestro correo para verificar nuestra cuenta. Ingresamos a nuestro correo y verificamos el correo que nos está enviando Edpuzzle. Damos clic en el botón verificar correo electrónico. Se nos vuelve a cargar la página y ahora sí podemos empezar a trabajar con nuestro correo verificado. Si empezamos a trabajar sin verificar el correo no pasa nada. El progreso que vayamos teniendo el pozo lo va a guardar. La herramienta nos permite tener nuestros contenidos divididos en clases. Para eso vamos a irnos a donde dice mi contenido. En este momento no tenemos ningún contenido generado por lo que el contenido se ve vacío. La herramienta nos da tres opciones. La de contenido que es donde nos encontramos, la del libro de notas y la de mis clases. En mis clases yo puedo crear clases nuevas o puedo agregar mis clases a las clases de Google Classroom. Vamos a probar añadir una nueva clase. Escribimos el nombre de nuestra clase y podemos agregar una descripción. Podemos escoger nuestro tipo de clase, si va a ser clásica o si va a ser una clase abierta. En la clase clásica podemos manejar nuestras lecciones con videos de una forma más regular. La clase abierta, en cambio, nos permite practicar o dar acceso libre a nuestros estudiantes con menos regularidad. En este caso vamos a quedarnos con una clase clásica y vamos a dar crear clases. Así se ve nuestra primer clase que en este caso está vacía. No tenemos asignamientos, no tenemos fechas de entrega, ni tenemos estudiantes. Si queremos invitar estudiantes, podemos dar clic en invitar estudiantes, pero eso lo vamos a hacer al final. La herramienta nos permite también explorar los canales más populares que está utilizando la gente para crear sus lecciones. Por ejemplo, podemos ver los videos de National Geographic, que son los que la gente está utilizando para crear sus videolecciones. Los de Khan Academy. Y así tenemos diferentes opciones que se pueden utilizar. Nosotros vamos a trabajar en nuestro contenido. No tenemos ningún contenido generado y entonces ahora vamos a hacer nuestro nuevo video. Vamos a crear un video. En primer lugar nos da opciones de videos que ya están creados. También nos da la posibilidad de ir a buscar los videos que nosotros queremos en YouTube. Me da la opción de que yo ingrese a YouTube y haga una búsqueda de los videos relacionados con la temática que yo quiero trabajar. O bien, puedo ingresar directamente la dirección del video que ya yo seleccioné previamente. Para esto nada más bajo y doy clic donde dice ver más. Al dar clic ahí se me despliega de una vez la barra de dirección de YouTube del video que ya yo seleccioné. En este caso entonces voy y copio la dirección. Le doy pegar. Se me carga automáticamente el video con el que yo quiero trabajar mi primer videolección. Para trabajar con esta videolección ya yo construí el guión de lo que yo espero preguntarle a mis estudiantes y los materiales que quiero que ellos consulten. Lo primero que vamos a hacer es explorar las tres herramientas que nos está ofreciendo Edpuzzle. La primera es la de cortar. Si escogimos un video que es muy largo, vamos a darle a reproducir al video. Epistemología. En este caso vamos a cortar un pedacito de la entrada. Una vez posicionados en la barra, en el tiempo en el que queremos hacer el corte, vamos a dar clic en añadir este corte. Lo que va a hacer es que va a generar un corte en el video. Ahora el video va a iniciar para nuestros estudiantes en el minuto en el que nosotros escogimos que así suceda. La segunda herramienta que nos ofrece Edpuzzle es la de grabar voz. Esta herramienta nos da la posibilidad de grabar un audio de voz para narrar instrucciones sobre el video, para ampliar la información que se está proporcionando en el video. O si es un video que no tiene audio, podemos agregarle nuestro contenido de voz. Para grabar, igualmente, ponemos a reproducir el video y escogimos el mismo video en el que queremos grabar el video. Primero que nada, vamos a grabar en el segundo 56. Vamos a dar clic en donde dice Start Recording y yo voy a grabar un mensaje de voz. Prestemos atención al estudio del conocimiento. Finalizo mi grabación. Espero a que se cargue. En la parte izquierda de nuestra computadora, podemos ver la evolución de los elementos que estamos agregando en nuestra video lección. Ya sabemos que tenemos una grabación de voz agregada en el minuto 1 con un segundo. La tercera herramienta que nos ofrece es la de agregar las preguntas. Nos da tres opciones. Podemos agregar preguntas de elección múltiple. Podemos agregar preguntas abiertas. Y también podemos agregar notas aclaratorias o mensajes para nuestros estudiantes. Vamos a empezar el video desde el punto cero. Epistemología y ciencia. Para colocar las preguntas en el punto cero. Todo comenzó en Grecia. Aristóteles planteaba que hay tres maneras de conocer. La primera es conocer a través de la percepción, la cual consiste en conocer por nuestros sentidos. La segunda es por la experiencia, la cual consiste en que se conoce en base a lo vivido. Y la tercera por las sustancias, la cual se conoce en base a principios y sus causas. Entonces, yo quiero hacer mi primer pregunta en el segundo 35. Y en esta pregunta lo que quiero es corroborar si mis estudiantes comprendieron cuáles son las maneras de conocer planteadas por Aristóteles. Voy a crear una pregunta de selección múltiple. Se me despliega la opción para que yo escriba mi pregunta. Como es una pregunta de selección múltiple, entonces yo voy a escoger las respuestas. Yo puedo decidir si quiero que esta sea la respuesta correcta o si quiero que sea la respuesta incorrecta. Como vamos a hacer una respuesta correcta, entonces vamos a colocar en este espacio una opción verdadera para que nuestros estudiantes la puedan escoger. Una de las respuestas correctas sería que ellos mencionen experiencia. Colocamos la respuesta incorrecta. Podemos agregar más opciones de respuesta y también podemos cambiar el orden. Podemos decir que esta va a ser la correcta y no la incorrecta. A estas respuestas también les podemos agregar opciones de retroalimentación para nuestros estudiantes. Entonces, en este caso, como es la respuesta correcta, vamos a darles un feedback. Y lo que vamos a colocar acá es un comentario que les permita apropiarse mejor de este conocimiento. Agregamos el comentario y listo. También tenemos opciones para cambiar el tamaño del texto, para cambiar la tipografía, podemos agregar fotos o podemos agregar ecuaciones. Una vez hemos realizado nuestra pregunta, damos clic en el botón salvar. De esta manera, podemos ver en nuestra barra de eventos que también tenemos agregada ya una pregunta. Está agregada en el segundo 35. Vamos a continuar con el video para agregar nuestra segunda pregunta. Así nace el método científico en base al uso de la razón. De acá, si quiero sacar. Las reglas que se establecieron son observación, inducción, hipótesis, experimentación, demostración y teoría. Durante todo este tiempo. Entonces, en el minuto 44 voy a realizar mi segunda pregunta. En este caso va a ser una pregunta abierta. Voy a escribir mi pregunta y una vez agregué mi pregunta, voy a agregarles un comentario. En este comentario, yo quiero que los estudiantes observen un ejemplo de la puesta en práctica de las reglas que establecen el método científico. Previamente ya yo había seleccionado una página de internet en la que hay un ejemplo de la puesta en práctica del método científico. Así que yo les voy a escribir acá a mis estudiantes la indicación. La indicación les está diciendo a los estudiantes que pueden visitar un enlace para ver el ejemplo. Así que voy a agregar el enlace en el botón añadir enlace. Doy clic en ese botón. Busco la dirección de la página que ya yo previamente seleccioné. Le doy copiar y la pego acá. Tengo la opción de agregar un texto para que no aparezca toda esta dirección, sino que les puedo poner a los estudiantes ir al ejemplo. Y le damos ok. Entonces los estudiantes van a poder dar clic sobre la palabra ir al ejemplo. Y yo le doy salvar. De esta manera puedo ver que ya también ahora tengo otra pregunta en nuestra evolución de la línea del tiempo. Lo primero que va a suceder es la pregunta de selección múltiple. Lo segundo que va a suceder es la grabación de voz que yo agregué. Y lo tercero es la segunda pregunta abierta que yo seleccioné. Vamos a finalizar nuestro video con las tres intervenciones ya desarrolladas. Por lo que vamos a finalizar. Así es como se ve nuestro video. Podemos ver lo que tenemos por hacer. Tenemos dos preguntas. Y podemos visualizar las intervenciones en la línea de recorrido del video. Nuestro video está listo. Lo que podemos hacer es asignarlo. Podemos editarlo. Podemos duplicarlo. O podemos eliminarlo. Vamos a asignar el video a una de nuestras clases. Lo vamos a agregar a la clase de prácticas. Y este espacio nos permite programar nuestro video. Vamos a programar nuestro video para que esté disponible desde hoy a partir de las 12. Y vamos a agregarle una fecha de finalización que va a ser el próximo sábado, 18 de abril. Este primer botón nos permite controlar si nuestros estudiantes pueden adelantar el video o no. Si yo quiero que ellos no puedan adelantar, lo dejo en el check verde. Si quiero que ellos puedan adelantar, entonces apago esta opción. En este caso, vamos a dejarlo en que no puedan adelantar. Y si quiero que los estudiantes tengan la posibilidad de ver los subtítulos que ya estén incorporados en el video de YouTube, entonces activo este botón. Edpuzzle no agrega subtítulos. Son los subtítulos que ya están incorporados en el video. Y vamos a dar asignar. El video ya está asignado. Y yo como docente puedo previsualizar cómo lo van a ver nuestros estudiantes, ingresando momentáneamente en un perfil de estudiante. Y ahora voy a visualizar este video como un estudiante. Entonces yo le doy clic al video. Epistemología y ciencia y ciencia. Todo comenzó en Grecia. Aristóteles plantea que hay tres maneras de conocer. La primera es conocer a través de la percepción, la cual consiste en conocer por nuestros estudios. La segunda es por la experiencia, la cual consiste en que se conoce en base a lo vivido. Y la tercera, por las sustancias, la cual se conoce en base a principios y sus causas. Aquí se detiene el video para que yo realice mi primer pregunta como estudiante. Y la pregunta es, ¿cuál de las siguientes es una manera de conocer planteada por Aristóteles? ¿La experiencia o lo imaginado? Vamos a marcar la opción incorrecta, imaginado, y le doy subir. Inmediatamente me va a dar una respuesta en la que dice que la respuesta que yo di es incorrecta. Que la respuesta correcta es experiencia. Y nos despliega a su vez el comentario que nosotros agregamos como retroalimentación. Le doy continuar. Los estudiantes pueden volver a ver el video de nuevo o pueden darle continuar. Vamos a continuar. La introducción, hipótesis, experimentación, demostración y teoría. Aquí se para el video y nos da la segunda pregunta. ¿Cuáles son las reglas que se establecen para el método científico? Entonces yo voy a contestar según lo que vi en el video. Y doy clic en subir. Se me despliega ahora la retroalimentación que yo le di a esta pregunta, que es de ir a visitar el ejemplo. Entonces los estudiantes dan clic en ir al ejemplo y se les va a abrir la página en donde está el experimento para descubrir por qué las hojas son de color verde con todos los pasos del método científico. Volvemos y damos clic en continuar. Durante todo este tiempo existe una discusión constante de qué constituye ciencia y qué no. De esta forma hemos creado nuestra video lección con dos preguntas. Como estoy en el modo estudiante voy a regresar para que desde el modo docente veamos cómo resolvió el estudiante esta primer video lección. Voy a mis clases y veo que ya tengo una primera respuesta en la clase de prácticas. Voy a ingresar al video y entonces me doy cuenta que el estudiante solo vio un 30% del video, lo equivalente a dos minutos. También puedo ver las respuestas que dio. Veo que hay una respuesta que está sin calificar que es la respuesta a la pregunta abierta que hicimos. Entonces ingreso, veo la respuesta que dio el estudiante. Puedo agregarle un comentario a la respuesta del estudiante y la cierro. Si la respuesta que dio el estudiante es correcta entonces voy a dar clic en que la respuesta es correcta. Vamos a ir al botón donde dice mostrarlo todo. Aquí puedo ver las opciones de las respuestas que teníamos, cuál era la respuesta correcta y cuál era la respuesta incorrecta. Y puedo ver cómo el estudiante seleccionó la respuesta incorrecta. Y puedo ver la segunda pregunta que le hice al estudiante y la respuesta que dio el estudiante. Y puedo ver que tiene el comentario que yo le agregue. Ahora vamos a darle clic en donde dice ocultar y vamos a regresar a mi clase. Y de esta forma se puede visualizar el progreso de los estudiantes en las video clases. Lo que nos falta ahora es invitar a los estudiantes para que puedan observar la video clase. Para esto vamos a ir al botón invitar estudiantes. Se nos va a desplegar una ventana. La herramienta de pósola al estar destinada a estudiantes que pueden ser menores de edad oportunamente le avisa a los docentes para que cumplan con las medidas de protección que están contempladas a nivel legal o institucional. Nosotros estamos trabajando con estudiantes que son mayores de edad. Y entonces vamos a dar clic en que no necesitamos el consentimiento parental para que nuestros estudiantes utilicen la herramienta. Vamos a dar clic en continuar. Se nos despliegan las tres opciones que tenemos para compartir nuestra clase con los estudiantes. La primera es darles este código. Con este código ellos ingresan a nuestra clase. Podemos copiar ese código y pegarlo en un correo electrónico, en un mensaje de WhatsApp o en la misma página de mediación virtual. Podemos copiar el enlace completo, ¿verdad? Y llevárnoslo a la página de mediación virtual para que los estudiantes ingresen desde mediación virtual. Nos vamos a la programación semanal de nuestras clases en mediación virtual y pegamos ese enlace para que los estudiantes lo resuelvan, sea como una tarea o como una actividad de la clase. Y la tercera opción que tenemos es enviarla por correo electrónico a las bases de datos que están en nuestra computadora. Y estas son las tres opciones que nos ofrece la herramienta para compartir nuestra clase. Los estudiantes tienen que tener una cuenta en EdPuzzle para poder ingresar y resolver la video clase. De esta manera concluimos este video tutorial sobre la herramienta para crear video clases EdPuzzle. Muchas gracias.